Hola a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Geometry Dash El día de hoy chavos, vamos a jugar, estoy un poco más tranquilo porque el día de hoy obviamente vamos a jugar un nivel, un demoniaco aquí en el canal Un nuevo demoniaco que honestamente está bastante pero bastante fácil, es un demoniaco que es el siguiente, vamos a ello y platicamos un poquillo Y aquí tenemos obviamente el nivel que nos vamos a pasar el día de hoy, Lemonade by Lemons, es un nivel honestamente de los más fáciles que he probado del A2.1 En cuanto a lo referente obviamente de los demoniacos, honestamente no sé por qué esto es demon porque honestamente podría ser fácilmente un harder o un insane Pero está aquí en los Easy Demons, así que bueno vamos a probarlo obviamente entre todos nosotros, vamos a ver cuántos intentos nos podemos hacer pasándonos este nivel Porque no es para nada complicado, o sea honestamente tiene sus cosillas que se me pueden llegar a complicar porque pues es normal ¿sabes? O sea que de repente estás como grabando y dices uy se me está complicado esta parte por alguna razón pero honestamente no tendría por qué O sea es un nivel honestamente bastante fácil, esa parte bueno es una equivocación normal así que tampoco pasa nada Intentemos pasar obviamente esto en los menores intentos posibles porque es un nivel súper súper fácil honestamente Pero de los más fáciles, en verdad que he probado del A2.1 En cuanto a los demos obviamente se refiere O sea desde aquí podría decir que esto es un GG pero no hay que exaltarnos Honestamente porque, o sea no sé por qué en verdad esto sea un demoniaco Pero bueno, intentemos pasarlo ¿no? Tal vez ahorita me equivoco acá enfrente y quedo como tonto Así que bueno, intentemos pasar esto de la mejor manera Uy, ahí, ah mira, ahí es un pequeño buxillo, no pasa nada Pero te digo, o sea llevo ¿qué? dos intentos y ya llegamos a más de la mitad del nivel Es súper fácil honestamente La verdad súper recomendado para la gente que no sé, se quiera llegar a pasar un demoniaco así porque sí Que tenga ganas de pasarse uno Pues este es súper recomendado Vamos ahí Espero ya no volverme a equivocar En esa parte porque me Pues no sé, no es tan complicada tampoco ¿Sabes? Intentemos pasar esto de la mejor manera Uy, ahí me faltó un clicsillo El timing, un poquillo ahí el timing jugó con mi cabeza Pero no pasa nada No voy a hacer corte aquí Vamos a seguir obviamente con el nivel Porque complicado no es O sea, complicado no No, 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 no Esto se va a pasar en... ¿Qué te gusta? Menos de 20 intentos Menos de 15 intentos Es súper fácil, en verdad A menos de que el nivel se buguee por ahí enfrente o algo así No tendría por qué equivocarme en esa vez ¡Ay! Ahí, cuando no me gusta darle a esa orbe amarilla De hecho yo nunca le doy Porque me, me... No me, no sé, me, me... Me hace confundirme demasiado Así que bueno, llevamos 8 intentos Ok, mira, ahí por ejemplo Fue una estupidez mía Llevamos en 5, 8, 7 intentos Así que bueno Uff, ve por ejemplo Ahí se buguea Y yo no sé por qué Pero bueno Intentemos llegar a la parte en donde llegamos Hace rato que me equivoqué Así que ¡Vos a darle! Siempre se buguea ahí Por alguna extraña razón No sé O sea, sé que es el timing Ahí obviamente tiene que ver mucho el timing En esta parte obviamente Tienes que verlo como muy extraño No sé Es muy diferente De lo que he probado anteriormente Pero bueno, no pasa nada Llevamos a esta parte de la nave Que siempre me equivoco Por alguna razón O sea, ahí hay un pincho No había dado que haber un pincho ahí Nunca había visto que había un pincho ahí Bueno, pues Intentemos pasar esto rápido Porque vimos 16 intentos aquí De tontería Y pues es un nivel súper fácil Obviamente No hay que tardarnos tampoco Tanto En un nivel como estos Así que bueno Aquí no va a ser corte Intentemos llegar A esta parte de la nave Sin equivocarnos Aquí, ojito Esa maldita orbe Esa maldita orbe No hace Ni falta No hace Ni falta En esa parte Ok Vamos a llegar un poquito más adelante Y seguimos Con el nivel Bien Bien Por fin Pasado Bien Perfecto Ahora el punto aquí Ya no hace equivocarnos En lo que sigue Uy 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 Pensé que me iba a equivocar Lo di como muy Muy atrasado El click Pero bueno No pasó nada Bien Aquí se garañita Esta parte Se supone Que es fácil Ve ahí Ahí siempre Se me está buggeando También No es la primera vez Que me pasa En esa parte Que se está buggeando Un montón Pero tal vez también Es tontería mía De que no estoy dando bien El clickcito Así que bueno Intentemos llegar a esa parte Una vez más Y seguimos comentando El nivel Mira aquí no se me buggea Ahí no se me buggea Pero en la parte de adelante Si se buggea No sé Es un nivel que Que no es complicado Por eso no me estoy molestando Por eso estoy como muy tranquilo Comentando el nivel Además me gusta Me está gustando más Hacer este Este tipo de videos Así Un poquito más como No sé Relajado Se podría llegar a decir O sea Sin tantas Como tonterías De De gritar Y todo eso Está bien O sea Comentar un video Así como más relax Está bonito Intentemos que ya Aquí sea un GG Por favor Por favor Luffy Que sea un GG Ya en este intento Por favor Ya lo que sigue Es súper fácil Aquí incluso Agarramos moneda Y el nivel Está totalmente Pasadito Uno de los Demons Más fáciles De toda la 2.1 Sino El más fácil De toda esta nueva versión O sea Ve cuánto me costó Pasármelo En 5 minutos Casi 6 minutos Lo pasamos En 20 intentos O sea Me costó un montón Por los bugs Y todo eso Pero Super fácil Así que bueno Aunque haya sido Un nivel súper fácil Vamos a dejarles su like Y bueno Vamos a ponerle Que sea un Easy Demon Porque tal vez A la gente le gusta Mucho este nivel Y que sea un Easy Demon Pues está bastante correcto Honestamente Porque si fuera esto Un Insane No lo juega Ni Dios Obviamente Pero como es un Easy Demon Pues obviamente Lo juega casi Medio millón De personas Que lo ha jugado Este nivel En verdad Es un buen nivel En verdad Es un nivel Como para distraerte Un rato así de No tengo nada que hacer Y quiero jugar un poco Al Geometry Pues te pones a jugar Este nivel Te lo pasas En 10 minutos Y está totalmente Genial ¡Vámonos chavos! Hasta aquí vamos a dejar Este video ¿Vale? Espero que les haya gustado Un montón Que lo hayan disfrutado Muchísimo En esta semana Solamente quiero jugar Demoniacos Para el canal ¿Vale? Porque además Voy a subir otro tipo De contenido También voy a hacer videos Así un poquito más tranquilo Porque no sé Como exaltarme Muchísimo No sé Ya como que no me agrada Tanto Pero me gusta mucho Comentar así Un poquito más tranquilo Los videos Obviamente en esta semana Vamos a subir otro contenido ¿Vale? Tal vez Clash Royale Y todo esto Porque en verdad Tengo muchas cosas Que mostrarles de este juego Y vamos a meter Demoniacos En esta semana Así que si tienes Algún demon Que quieras que me pase Dejar aquí en la parte De los comentarios Tu like Si es que esto te gustó Vamos a dejar No vamos a dejar Meta de likes Pero vamos a decir Deja tu like Si es que te gustan Los videos Así un poquito más Con un lufe más tranquilo Un lufe más maduro En los videos ¿Vale? Que no me exalte tanto Porque muchas veces Tengo que ser sincero Veo mis videos En los que me exalto mucho Y a veces yo mismo Me llego a desesperar Así que bueno Espero que les haya gustado Muchísimo este nivel Que perdonen mi cabello Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Y bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!